Los papás de Oscar han visto que su hijo ha empezado a desarrollar nuevas inquietudes, como el gusto por la música. Por ello quieren enseñarle a tocar algún instrumento, pero no saben muy bien cómo ni por dónde empezar. Para empezar, los padres de Oscar deben saber qué tipo de instrumento es el ideal para su hijo. Instrumentos de cuerda, de percusión, de viento fabricados en madera, de vientos fabricados en metal o instrumentos para solistas. También deben tener en cuenta variables como los costos, el tamaño del instrumento y el tiempo que Oscar podrá dedicarle a esta nueva actividad. Para todo esto, Internet les ofrece una larga lista de alternativas que les serán de mucho provecho. Si quieres empezar, no es sino que pongas un poco de empeño. Te podemos recomendar portales como Musicom, Educa o incluso YouTube. Pueden servirte de mucho y, ¿por qué no?, ayudarte a convertirte en la nueva superestrella del rock.